Informa Emiliano Penelas para Independiente el Gran Campeón y la Caldera del Diablo Gran jornada de los pibes ante el Guapo Las inferiores de Independiente enfrentaron a Barraca Central Logrando 5 triunfos y un empate Las divisiones mayores fueron locales en Villadomínico Allí la cuarta se impuso 2 a 0 con goles de Lucas Villagra y Franco Romero La quinta empató 2 a 2 con un gol de Facundo Valdés y otro en contra Y la sexta se despachó con un 7 a 2 gracias a dos tantos de Simón Bodnar Dos de Jeremías Brizuela y los restantes de Julián Folini, Matías de las Carreras y Leonel Galván Como visitantes en el predio de Lanús en Valentín Alsina jugaron las divisiones menores La séptima ganó 2 a 1 con gritos de Rocco Caruso y Santino Violaz La octava goleó 4 a 0 gracias a dos tantos de Lucas Los Santos Tiziano Chama y Jonathan Guerrero Y la novena se impuso 1 a 0 con gol de Franco Albino Informó para Independiente el gran campeón Y la Caldera del Diablo, Emiliano Penelas Gracias por ver el video